Le agradezco mucho a Héctor Larios, presidente de Funciones del PAN, que me tome la llamada. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenos días, Tascal, muy bien, con el gusto de estar contigo y con tu auditorio. Hoy hemos venido hablando esta mañana sobre los anuncios que hizo el presidente el fin de semana. Por un lado, anunciando que propondrá a Quirino Ordaz, gobernador saliente de Sinaloa, como próximo embajador en Madrid. Y también el presidente en esa misma gira anunció que el gobernador saliente de Nayarit, el panista Antonio Echeverría, se integrará en alguna función en su gobierno. Preguntarte si la dirigencia nacional del PAN fue informada de esto antes de que el presidente lo diera a conocer. Bueno, para empezar, comentarte que Antonio Echeverría, gobernador de Nayarit, no es miembro del Partido Nacional. Y desde que cambió la administración federal, en razón fundamentalmente a la situación caótica de las finanzas que tiene el Estado, él tomó la decisión de sumarse al apoyo al presidente de la República, la 4T, de manera que hace buen rato el título de su radio con el PAN. Digamos, ¿está de alguna manera rota la relación entre él y el partido? Bueno, no totalmente rota, pero no tenemos, formalmente, no tenemos relación institucional con él desde hace ya un par de años, cuando menos. Este, él recibió un Estado, el gobernador anterior, Sandoval, dejó, perdón, la crisis, se llevó hasta los lápices. De manera que estas circunstancias, por simple que son prácticas, le hizo a él pensar que, como podría obtener el favor del presidente, sumarse a su causa. Y no estoy tan seguro que haya recibido algún beneficio, pero esa es la realidad. Ahora, lo realmente importante es recordar que este es un gobierno de un solo hombre. Él mismo se encarga, si el secretario Herrera, por ejemplo, cuando estaba la secretaria de Hacienda, hacía una declaración, al día siguiente lo que atravesía el presidente. Tenía que recular a Herrera. El presidente no concibe funcionales que tomen responsabilidad, es el único que quiere de su misión. Quiere floreros que estén de adorno. Y, bueno, lo que está haciendo es invitar a dos gobernadores de floreros. Quién sabe a uno, en el caso de Quirino, en una embajada, que además tiene otros significados, y a Toño Echeverría, no sé exactamente en qué mesa quiera que adorme ese florero. Pero al final del día no nos invita a compartir las acciones de gobierno, sino simplemente a estar ahí ocupando un espacio. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de ese gobierno en Nayarit por parte de un hombre que ustedes postularon, aunque no sea miembro del PAN? Mira, hay que decir que es un hombre centrón que se encontró en un estado con una problemática que no suponía que existiría, le ha metido ganas, pero es un estado complejo. Tiene una universidad que se autogobierna, como todas, pero además hace uso del erario como si fuera su propia caja, y entonces sangra las finanzas públicas. Tiene muchísimos problemas heredados, pues de esas estructuras que se van creando y que significan gasto, y no tienen las fuentes de ingresos para hacerlo. Me parece que ha impulsado el turismo, que es hoy día la principal actividad comercial económica de Nayarit, y pues ha crecido los pueblos de desarrollo que tienen esa vocación. ¿Qué calificación le pondrías tú a su gobierno? Para mí es muy difícil poner una calificación en un estado en donde no vivo. No podría tener la sensibilidad. A mí, en lo personal, me parece que el gobernador tenía ganas de resolver los problemas, pero los problemas eran mucho mayores de lo que él se imaginaba. Héctor, me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarte si con esto el presidente pretende fracturar a la alianza. Mira, en el caso de Echeverría no representa nada para ningún partido, políticamente hablando. En el caso de Quirino, hay que recordar que fue el impulsado por gentes muy cercanas de Peña Nieto. Había dos personajes cercanos de Sinaloa, de Peña Nieto, y ellos impulsan contra la lógica política del estado e impulsan a Quirino. Y cuando es nombrado embajador en España, pues también es como un guiño que le hace a Peña Nieto con el que tiene un pacto de impunidad, que seguramente Peña Nieto trabajó para que ganara la presidencia de la República, y le pone a alguien que va a estar a modo de Peña Nieto y que recuerda que Peña Nieto vive en España, manteniendo este estatus de impunidad que tiene, en donde no es ni siquiera objeto de un comentario en una mañanera, como si lo es para despotrizar en contra de mucha gente que no tiene ninguna responsabilidad de otras cosas. Entonces, ¿sientes que le mandan a España un personaje conocido para él, para el expresidente Peña Nieto? Sí, lo que tengo que decir también es que Quirino no es alguien que dentro del PRI tenga un espacio. Él fue impuesto por el presidente Peña Nieto, y a mí me parece que esto responde más a la lógica de fortalecer esta alianza que López Obrador tiene con el desfaltador nacional que es Peña Nieto. Bueno, Héctor, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. No, por el contrario, gracias, Pascal, gracias a tu auditorio. Gracias, Héctor Larios, expresidente de Funciones del PAN. Hay que recordar que Marco Cortés, el dirigente del partido, pidió licencia para buscar la reelección como jefe nacional panista, y en funciones de presidente está actualmente el sonorense Héctor Larios, quien ya había sido secretario general del partido, entre otros cargos.